El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, y sus homólogos de 11 localidades conurbados, firmaron el Convenio Metropolitano de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil. Porque ya la jurisdicción territorial no será un impedimento en la lucha contra la delincuencia y nos permitirá, precisamente, mayor protección y salvaguarda de la integridad de nuestros ciudadanos. El Edil Capitalino aseguró que este convenio de colaboración permitirá optimizar recursos y conjuntar estrategias determinantes que permitirán brindar a la sociedad oaxaqueña una respuesta contundente a los llamados de auxilio en materia de seguridad, vialidad y protección civil. Gobierno de Oaxaca de Juárez, donde las cosas buenas ya empezaron.